Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Sabes que esto es como las serenatas, va con dedicatoria, así que tú le puedes preguntar muchas cosas a la doctora América. Se la preguntaremos, sí. Y el debate se concentra en buscar la verdad. ¿Qué consiste el tratamiento? Porque, bueno, el que hemos seguido contigo y que nos ha llevado a este éxito en la baja de peso, incluye un medicamento que tú entregas y una inyección que se pone todos los días en el abdomen. Así es. Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.